¿Listo para el poder de hoy? Sí, hoy probaré el color rosa. Con este color tendrás el poder de una araña. ¿Qué? No me digas que lanzaré telarañas por el... No, no puedes lanzar telarañas. ¡Qué alivio! Espera, ¿me saldrán ocho patas? Tampoco. Hola Diego, oye, ¿me regalas un poco de tu agua? Claro, aquí tienes. Ah, ya puedes soltar. Estoy soltando. Es como si estuviera pegado a mi mano. Ya, si no me quieres regalar, solo dilo. Hola, oye, ¿me puedes prestar tu borrador? Lo siento, tengo novio. ¿Qué? No, solo quería que me prestes tu borrador. No me toques. Oye, ya suéltame. Es que no puedo, mi mano está pegada. Dije que me sueltes. Oh, por Dios.